Bien, continuamos con ustedes y pues damos la bienvenida aquí a don Jesús Santana. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Javier. Y él, como todos los ciudadanos, pues tienen sus denuncias. Él prefiere hacerla directamente y está bien, está bien el valor que tiene, ¿verdad? Porque luego a nosotros nos dicen chismosos, ¿verdad? Pero en realidad es el sentir del pueblo. El que dice la verdad no peca pero incomoda. No peca pero incomoda, no. En realidad inventos de uno pues no son. Es lo que la gente reclama por un motivo muy sencillo. Estamos pagando impuestos y estamos para que se nos atienda y se nos dé el buen trato. Porque de buen modo damos los impuestos, ¿verdad? Y aunque no los diéramos el tomo, nos los quitan. Nos los quitan. Y para pagar todos los sueldos, los salarios, para pagar al presidente que es nuestro servidor, nuestro empleado. Aunque les moleste ni modo, pero así es porque nosotros lo pagamos. Su caso se refiere, es con referencia a qué, don Jesús. Mire, don Javier. Tengo un caso en el DIF con el licenciado Jiménez desde hace más de un año. Sí. Y el caso está donde estaba ayer, no ha hecho absolutamente nada, puras mentiras, puras, que esto no sirve, que no está, que esto no ya no sirvió, que hay que hacer esto otro, que si le devuelvo el dinero, que cuando le digo que qué está pasando. Pero, en este caso, yo quiero decirle al señor presidente, que cada caso que cae a su oficina, en una queja de X servidor público que están bajo su tutela, él tiene la responsabilidad de ver qué está pasando. Pero, en este caso, parece que están sordos o no entiendo qué ha pasado, señor presidente, con dos oficios que he depositado en su oficina. No ha tenido una respuesta, no ha habido nada ni nada, bueno, pues, pues qué, no sabe usted para qué está allí, o, 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 elefante de educación, o, o será que aquí en Tabasco cualquier vaca enguarachada ya es presidente. No, señor, corríjase, porque, si no, pues vamos a tener que despacharlo para su tierra, hacer el trabajo que está haciendo aquí. El otro día fui con el señor de obras públicas también. Sí. Le dije que hay una piedra que está ilegalmente en la calle estorbando, que ya me atoré una vez allí yo, que me hiciera favor de quitarla, porque está ilegalmente. La piedra ahí está todavía, ¿será porque es de su suegro, o esta es una administración de parentescos, o de buenos panadas, o qué está pasando aquí en Tabasco? Necesitamos más gente responsable, más gente que haga su trabajo, que imparta la justicia, que vea qué está pasando aquí y allá. Así es de que, la próxima vez que vengan ante este medio o a otro, les voy a hablar de otro modo. Tengan tantita vergüenza todos, porque, reitero, parece ser una administración de buenos panadas. Fíjese, por ejemplo, aquí el programa, pues está para todos, ¿verdad?, incluso se les ha invitado que vengan a informar por qué no se hace una cosa, por qué sí se hace, si hay presupuesto, si no hay, hasta cuándo va a haber, pero la gente merece respeto que se le informe, ¿verdad? Exactamente, y a mí no se me ha informado nada de dos oficios que he depositado en su oficina. Yo creo que eso está mal, no conoce la constitución, o no, porque los oficios que le he depositado van con respeto, exigiendo una contestación, cosa que ha brillado por su ausencia. Bueno, ¿y el caso lo lleva el DIF? Lo lleva el DIF, pero no lleva nada, porque ya va más de año y estaba en el contacto total, que al último se lo dejó ahí por la... Pues yo creo que es sencillo, es sencillo, llámese el abogado que sea, el licenciado que sea, tan sencillo es ver el caso, decir, ¿sabe qué?, yo puedo resolvérselo, ¿sabe qué?, yo no puedo, ve a otro, o que le corresponde a fulano, ¿verdad? O sea, ser honesto, yo creo que es lo mejor. Sí, eso debería de existir, pero allí son puras mentiras, puras cosas que no favorecen a nadie, lo que debe de, como acaba de mencionar, de decir, mire, yo esto no se lo puedo resolver, está bien, si no está al alcance de ellos, si está al alcance de ellos... Hay limitaciones, ¿eh? Sí, si está al alcance de ellos, deben de hacerlo, hasta me ha dicho que si me devuelve el dinero, un día me dijo que si no me devolvía el dinero que le había pagado, supone que es una oficina para la ciudadanía con problemas que tenga, que sean de ese índole o que le correspondan a él, por tratarse de... Sí, bueno, porque usted quiere ver un abogado, quiere pagar, pues va a haber otro que no esté ahí. No, exactamente, pero como es un caso que no hay dinero para pagar un abogado y por eso tiene el DIF ese abogado allí, pero pues allí está, pero no está, como dijo un... No, nada. Entonces, quiero que me haga favor de destituirme ese hombre de allí, porque no sirve para nada, si no lo hace, vamos a seguirle para adelante hasta donde las circunstancias lo mediten. La ciudadanía demanda hechos, trabajo, respeto, voluntad de servir, ¿dónde está todo eso allí? Así es, esta cosa tiene que cambiar. Debe, 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 porque pues bueno, siempre llega un movimiento político, pues uno con la esperanza de que cambie, pues vamos apoyando a fulano porque él sí sabe, porque es profesor, porque es licenciado, porque es empresario, él sí sabe llevar una administración como debe ser. Y desgraciadamente, pues nos equivocamos, nos hemos equivocado. Exactamente, así es, aunque él sabe que yo nunca lo fui de acuerdo que fuera otra cosa. Otra notita aquí que quiero, pues, denunciar... Sí, usted hágalo, el espacio es para la ciudadanía. Acuñado el señor Héctor García Flores, ya nos tiene a todos los vecinos matándonos ahí de humo tóxico, de polvo, de cal, de cemento, un ruidazo, todo el santo de allí. Ese negocio de la altura de él no es para que esté allí. Así que, señor presidente, tome cartas en este asunto, porque lo vamos a quitar de allí, por donde las circunstancias lo mediten. Está dañando la ciudadanía, está violando los derechos constitucionales, con tanta molestia. Que vayan y le pregunten al señor Guadalupe Velasco la situación que tiene encima allí, porque ahí vive él. De modo que se vaya por otra parte, para que él se quede allí. Es que tiene que cambiar su negocio. De ahí, si nos hace favor, a la brevedad posible. Pues hay reglamentos para todo. Por ejemplo, seguido está la queja, no nomás de ahí, de muchos lugares, que las tiendas sacan su mercancía a la calle, a la banqueta, están obstruyendo, ¿verdad? Y no, pues entonces, si usted va a comprar una varilla, un saco de cemento, pues no va a ir a la farmacia, ya sabe dónde está, para qué tienen que tenerlos afuera, ¿verdad? Exactamente. Y luego ahí están interrumpiendo el paso de los vehículos de la ciudadanía de bola de asuntos, cosa que no está permitida. Allí en la esquina tiene diario tres paletas, ahí una de cara, otra de un cemento y otra de otro. Y allí estorban para dar vuelta, para dar, incluso ellos mismos ya dos veces que me han rayado el disco. Un día me voy a cansar y puede que el señor Héctor corrija a sus trabajadores, porque cuando estén estorbando allí, yo tengo el derecho de decirles que se quiten y que la calle no es para estar allí en el... para que se parquen en la calle. Y allí no es una vez ni dos, casi diariamente. A menos yo aquí traigo unos videos donde está la troca descargándome de calle allí, donde está él mismo parado allí. Bueno, bueno, un desorden allí que no se puede ya continuar con ese negocio allí. Así es que no he hecho nada, yo sé a dónde ir, así que hacer, pero es que como tiene el apoyo de su cuñado, no se va a quitar mientras no haya una autoridad que le diga, quítese de aquí, pero él tiene que entender que está dañando la ciudadanía, que está mal allí su negocio por ser de altura allí, y tiene que reconocer y ese para otro lado se nos hace favor. Sí, pues bueno, es lo que se ha dicho, en todo hay reglamentos, y en este caso, bueno, como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Y eso no, no, pues yo creo no debe importar que sea su hermano, que sea su papá, que sea su cuñado, que sea lo que sea. El orden debe llevarse, ¿verdad? Y no por eso, bueno, la ciudadanía no se cansa de estar denunciando, de estar denunciando, ¿verdad? Pero qué bueno que usted, pues, dice yo prefiero hacerlo yo, ¿verdad? Para que vean que no es una cosa que uno les está inventando, lo que es con el afán de molestar, no, son denuncias ciudadanas, y el ciudadano es el que paga sus salarios. Y ninguna persona tiene el derecho de molestar a la otra, de tenerlo allí diariamente molesto de un modo y de otro. Es decir, que todas esas cosas, pues me parece que tienen que cambiar. Y lo dijo muy claro, muy claro aquel indio oaxaqueño Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Si yo lo respeto, pues usted, ¿por qué se va a meter conmigo, verdad? Exactamente. O si usted me respeta, ¿yo por qué voy a molestarme? Sí, sí, ahora, si algún día yo les digo allí algo, quítense, no estén estorbando la calle, no es para que se pongan los lobos, se pongan las barañas, que eso está en contra de la ley, porque yo tengo el derecho de demandar que la calle es de todos y que debemos circular por ella. Y yo espero que de aquí para adelante, pues esto tenga un cambio. Un cambio. Si no, pues seguiré denombrando como una administración de guantespanada, de inútiles. Corríjase, señor presidente, porque si no lo vamos a tener que correr para su tierra, reitero. Sí, y allá de los videos, pues ya platica con Gerardo para si los quiere ya pasar o a ver a qué hora sí. Sí, yo aquí traigo videos donde están los camiones atravesados, donde tiene una hilera de 10, 15 paletas allí, parqueadas que hasta después las mete para adentro, donde la calle está hasta en la regada de cal tirada, todo eso son hechos que yo traigo para prueba de... Ya grabados. Ya grabados, exactamente. Ya le digo, nada menos hoy en la mañana, salgo de mi cochera allí, de mi portón, andaba un inútil de los de él allí, me chocó la troca ahí por un lado. La camioneta. Y de pura chiripada andaba él y presenció el caso y allí, pues que la lleve a componer, pero yo ya le ocupo mi troquita, la iba a durar dos días, va a tener que poner, poner, prestarme un mueble para transportarme mientras la arreglan. Yo no andaba haciendo nada mal, yo estaba acomodándome para que él circulara, porque yo vi de que él venía. Entonces, todas esas cosas son molestias, que yo no tengo por qué tenerlas. Y no nomás eso, todos allí, que ya no hayamos 50. Y el fondo, bueno, el fondo de su denuncia, pues este, no tendría caso, ¿verdad? Porque son asuntos privados, asuntos personales, pero sí, sí, este, pues invitar a nuestras autoridades que, que hagan algo, que hagan lo que deben hacer, que hagan lo que, para lo que ya sabían a dónde iban, o a lo mejor, como decimos seguido, hay muchos candidatos, por ejemplo, cuando se presenta el movimiento municipal, que quieren ser presidentes, pero no saben ni de qué se trata, ¿verdad? La creen sencilla, creen que es fácil, y no, no es fácil, aunque es una administración chiquita, pero tiene sus pros y sus contras, entonces, yo creo que desde entrando, hay que enderezar las cosas, llevarlas bien, fíjese que sí, por decir, pues no es que sea, si yo fuera, a lo mejor usted dice lo mismo, si yo fuera, un candidato desde entrando, desde el primer día, no dejar que se, que se trepen, ahora, si andan en una campaña, pues ok, municipal hablando, eh, quieren que enderecen las cosas, apóyenme, quieren que sigan igual, no me apoyen, así, ¿no? Sí, pero ya en este caso, yo veo que cualquier candidato, pues, lo que trata es de llegar al poder, a como quiera que sea, y a ver qué nos toca aquí, y a ver qué alcanzamos, y ya lo demás, ahí lo dejamos para el último, o, ahí, ahí, ahí que se quede, no, un presidente tiene que saber sus responsabilidades, cuál es su compromiso con la ciudadanía, qué, qué tiene que hacer para que la ciudadanía viva, contento con su administración, que haga su trabajo, pero en este caso, pues, creo que veo que todo eso, vía por su ausencia. Vía por su ausencia, no, sí, y seguimos insistiendo, pues, seamos honestos, seamos honestos, veamos los casos, no es ese, hay muchos, cuál es la causa de tanta demanda, de, que se las ganan a la presidencia, por lógica, porque no saben cómo hacer las cosas, y este, es una administración que se ha caracterizado por las demandas, no por el, en sí por el trabajo, porque trabajo, pues, para el, en bien del municipio, en bien de los ciudadanos, pues, no lo hay. Hace falta, retero, que sepa, para qué está allí, cuáles son sus responsabilidades, y, y, y trabajar, para que la ciudadanía, viva, contenta con esa, administración, pero si todo lo que hace, es llegar allí, y creo, por ahí un día me dijeron, que andaba, mapeando ahí la calle, o quién sabe qué, o barriendo, quién sabe qué, barriendo, no, ese no es su trabajo, señor presidente, andar barriendo la calle, haga otros, trabajos, que sí son de su competencia, ahí, ahí tienen un montón de empleados, muy grandes, ahí déjenos que barran, y mapeen, y que hagan todo. Como ya hemos dicho, al ciudadano ya no se le engaña, tan fácilmente, y no vamos a engañarlo, agarrando un escobio, barriendo, para que nos saquen la foto, y saliera en el periódico, no, 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 eso, eso ya no, el dedo no lo traemos en la boca, ya nadie, ni el chupón tampoco, ya eso ya pasó a la historia, y, sobre todo, los profes, con todo mi respeto, pues, no tratemos de engañar a la gente así, porque ya no la engañan, ya no. No, 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 ya no se puede, no se puede, cada persona que llegue allí, tiene que tratar de vivir, de hacer algo para que la ciudadanía viva, contenta, fíjese, y según informan de ahí, gente de la misma presidencia, esa fotografía, por salir 10 mil pesos, pues, si hacen falta, poner paso en la plaza, muchas cosas, muchas cosas, que no sean otras cosas, que no favorecen a nadie, bien, le parece, don Jesús, si vamos a unos comerciales, y, mientras ve, si tiene algo que agregar, ¿verdad? Muy bien, vamos a unos comerciales, regresamos en un segundo, gracias, bien, regresamos, seguimos con ustedes, y, pues, para ver si, si don Jesús tiene alguna otra cosa, que, que agregar sobre esto, decía, con palabras que lo quite, pues, hay revocación de mandato, que se puede hacer, ¿verdad? Y, y, este, ahí nadie tenemos, ahí el trabajo, como donde quiera el trabajo, nos recomienda, si actuamos mal, es que no queremos nuestro trabajo, si actuamos bien, es que amamos nuestro trabajo, y, y servimos al, al ciudadano, como se merece, con todo el respeto, y, como le decía, bueno, si hay un caso, que ahí me llega, yo como abogado, ya sabe que esto no me corresponde a mí, ni se lo puedo solucionar, luego, luego, ¿verdad? Para que, pues, vea a la persona indicada, y la que le corresponde, arreglar ese, ese asunto, ¿verdad? Pero en este caso, pues, no sé qué le habrán dicho. No, pues, puras mentiras, y puro, para allá y para acá, y que esto, y que acá, y que acá, pero cuando la persona no tiene voluntad de servir, de trabajar, no se puede en esos casos, que es precisamente lo que yo le reclamo, en este oficio al señor presidente, que debe de poner una persona, le dejó, y poner una persona que sí haga su trabajo. Le dejó copia al presidente. Sí, aquí está, yo traigo aquí la, la copia de, de recibido, en su oficina, tanto como allá con, el dicho, el licenciado Jiménez, le deposité otra, copia, pero, ya va a ser un mes, y no ha habido ninguna respuesta de nada, no sé qué esté pasando, pero yo creo que no están haciendo su trabajo todos. Asimismo, quiero agradecer, al señor Gerardo Camacho, por la oportunidad que nos da a todos, de decir lo que sentimos, alguna situación que, esté mal, para que, todo el mundo sepa que, el trabajo que está haciendo el señor presidente, pues no está de, muy de, de alagarlo mucho, así es de que, pues muchas gracias. Y antes de pasar a otro. al señor, Gerardo Camacho, como usted, don Javier, porque tienen una amabilidad, y de atender la gente, de explicarle, de decirle, cómo están las cosas, yo espero que sigan adelante, que sigan dándole la oportunidad, a las personas, que, traen algún problema, para que sea escuchado, o para que tenga alguna, respuesta, porque de todos modos, hasta hoy, como que la situación, no, marcha bien, y, ya le digo, así es que, pues muchas gracias, don Javier, muy agradecido, y, Dios los bendiga, el espacio es de todos, el espacio es de todos, y, en este caso, pues yo lo admiro, porque, hay personas, oiga, quiero que digan esto, no puede venir a decirlo usted, no, no, mi nombre es fulano, que todos modos, quede el nombre ahí, porque a veces, malinterpretan, ha habido reclamos, que hablamos mal, de algún regidor, no, ahí está, ahí está el video hecho, ven a ver lo que hablamos, entonces, les informan mal, y, en este caso, no es, no es el afán de molestar, a ningún empleado, simplemente exigir, exigir que se, que se, sea responsable, con nuestras funciones, ¿verdad? En este caso, yo lo admiro, porque usted tiene el valor, yo lo digo, perfecto, así este, luego ya no dicen, pues están inventando, no es cierto, mentirosos, ¿verdad? No, yo siempre he sido de una persona, que cuando tengo la razón, ante cualquier funcionario, chico, grande, grande, no tengo tantito miedo, porque decir la verdad, pues, no es pecado, que se incomodan, bueno, pues el que se incomode, dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda, pero molesta, nos sentimos, el espacio es para todos, y yo siempre he sido así, y no pienso parar, hasta que, las circunstancias, lo mediten, pero, como le digo, carajo, no, 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 no ha habido ninguna contestación, ni de parte del, presidente, ni de parte del, del licenciado, que, ahora, si él no tiene voluntad, de servir la otra cosa, yo he ido tres veces a Jalpa, al juzgado, a informarme, cómo se puede resolver este asunto, ahí me dicen, háganle así, háganle acá, vaya, en el DIF, no, no, al juzgado, en Jalpa, al juzgado, ahí me dicen, mire, de este modo, se puede hacer así, así, pero si el licenciado, no hace nada, no anda en medio, no trata de hacer un oficio, no tiene voluntad de servir, no se puede hacer nada, en este, en este caso, así es que, va a tener que destituir, ese licenciado, y poner una persona, que haga su trabajo, que sea responsable, que atienda a la ciudadanía, y que, haga su trabajo, conforme a derecho, y a lo que demanda la ciudadanía. No, yo sé, yo sé que usted, por ejemplo, no es dejado, y hay momentos, este, en que, a veces se ofusca uno, por ya la impotencia, de que no puede arreglar las cosas, y, y, y se suelta diciendo cosas, no, yo, yo lo admiro, porque está con toda la cordura, explicándoles, y como les decía, pues, antes de que se pase a otra cosa, porque hay la revocación de mandato, entonces, este, pues, hacer las cosas, desengañar, se puede, no se puede, y dirigir, exactamente a la dependencia, donde sí se pueda. Exactamente, pero precisamente, si una persona no está haciendo su trabajo, y él tiene conocimiento de ello, tiene que, que ver qué está pasando, y si es necesario, reemplazarlo por otra, que sí haga su, su trabajo, porque si no, pues, ¿a dónde vamos a parar? ¿qué vamos a hacer? Todos los que traen algún problema legal, como yo, no hay otro camino que no sea, buscar otras veredas, otros casos, como, ver qué se hace, pero, no, 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 es que, de todos modos, aquí tiene que haber una destitución, porque, no está sirviéndole a la ciudadanía, de acuerdo a la ciudadanía, de acuerdo a las necesidades. Así es, no, pues, yo lo, lo, lo admiro por el, el valor de venir, a decirle usted directamente, ¿verdad? Pero, en realidad, el espacio, el espacio es de todos, para toda la denuncia, si no quieren venir, si no quieren venir, uno lo hace con mucho gusto, a petición del ciudadano, porque ya lo hemos dicho, es, es el sentir del pueblo, el que uno está transmitiendo, para que, que lo agarre el, el director de la dependencia correspondiente, o el jefe, el presidente, o como se le llame, en este caso, si es la presidencia, pues son directores, ¿verdad? Para que lo agarren, si es de obras públicas, si es de catastro, si es de registro civil, pues, cada quien que le, que agarre su, su, su parte, ¿verdad? Aquí lo que se hace, es transmitir el mensaje, el sentir del ciudadano. Exactamente, sí, sí, porque, como le digo, pero, pero en este caso, eh, retero, él es el responsable, de, de, de que no se haga, cualquier trabajo, que ande algo mal allí, que, que no cumplan con su, así es, trabajo ellos, y, y si él, como primer, el mandatario, como, la cabeza principal, del municipio, y la, el que tiene el palo y el mando, para todos sus empleados, no lo hace, pues, que harán los otros, o cumplirán con su trabajo, o algo de eso, no hay, no hay, no hay quien les diga, tú vas a, yo te voy a poner aquí, pero vas a hacer, tu, tu trabajo, vas a responderle a la ciudadanía, de acuerdo a las, circunstancias, o de, de, no importa, el índole de, problema que te haya, lo vas a resolver, si está al alcance de, así es, de tu mano, y si no, pues, tú tienes que turnarlo a, a quien corresponda, o notificarle a la persona, que eso no te compete a ti, que tú no puedes conseguirlo. Exactamente a la dependencia correspondiente, sí, ¿algo? decida, pero es un municipio, como ciudadanos, todos tenemos derecho a aspirar a, a algo, a una presidencia, como en este caso, ¿verdad? eh, pero no es que queramos al municipio, porque no es de nosotros. No. Y ahí, pues, es un municipio, le interesa el municipio, ¿verdad? El municipio es de todos, él, él es un servidor de todos. Exacto. No, 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 no sirva de nadie. Así es. Así es que, deje el mapeador y esas cosas, y póngase a hacer su trabajo, señor presidente, por favor. Sí, sí, a traer, a traer recursos para las obras, para, seguro que sí, algo que sea de provecho para toda la ciudadanía. el que esté al, al frente de, 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 de recursos humanos, pues, está al pendiente de que se trabaje bien, si no reportárselo al presidente. Exactamente, exactamente, tiene que, que ver que todo ande, bien allí, porque si él no hace nada, pues, reitero, los demás. Sí. Así es, Pues, don Jesús me dio mucho gusto que, y lo admiro, el valor que ha tenido, don Javier, verdad, de hacerlo usted personalmente. Si tengo otra vez que venir aquí, espero. Aquí está el espacio, aquí está el espacio ahí. Gracias a usted. No, pues, estamos para eso. Señor. Verdad, y el espacio es de todos. ¿Verdad? Sí. Gerardo, sí, Gerardo. Espero que sigan adelante. Sí. Y Dios me lo bendiga. Y ahí, no, más que a veces hay personas que dicen, no, pues, yo quiero, quiero entrar ahorita. Ya hace tiempo. Espérate, es que ya está para esta hora, este, para esta hora, sí. Entonces, avisando con tiempo, aquí está el espacio. Muchas gracias. Para todos. Muchas gracias. Muy bien. Me gusta haberlo tenido. Vamos a ir a unos comerciales, regresamos en un minuto, no se retiren.